Se me volvió amanecer, la banda sigue calando, el dinero no es problema, la temporada fue buena, por eso ando celebrando El dinero abrió las puertas, de un mundo desconocido, yo no me la daba ni cuenta, he fundido allá en la sierra, de lo que me había perdido Ahora asistió Johnny White, directamente desgocia, tengo grandes amistades, también mujeres hermosas, una bolsa con billetes Para lo que se me antoja Un H&M del año, o en una camera también, que sea la blanca o la negra, depende como me sienta, tengo de donde escoger De los mejores lugares, de Mazatán y Vallarta, siempre soy bien recibido, pues mi nombre les espanta, piensan que soy agresivo Mejor ya no me preocupo, ahora me gasto la vida, entonces me vuelo, disfruto, tal vez no habrá despedida Tenemos un John igual que Y que la suerte decida